En Orellana, cuando asfaltamos las vías, estamos haciendo mucho más que obras. Estamos haciendo una provincia más conectada y más ágil. Una provincia de todos y con todos. Cuando asfaltamos las vías, estamos haciendo un Orellana turístico. Saber que el trabajo que hacemos beneficia a tantas personas nos impulsa a seguir nuestro camino. Con paciencia y esfuerzo seguimos construyendo futuro. Porque la prefectura de Orellana es obras, no palabras. ¡Suscríbete al canal!